Mi tierra tiene palmeras, como la tierra caliente Mi tierra, mi tierra tiene montañas, mitad fuego, mitad nieve Mi tierra, mi tierra tiene su sol, mismo sol que tu tierra Mi tierra tiene su voz, que ruga si se le entierra Mi tierra, mi tierra, dime de que tierra vengo Dímelo tu buen amigo, tierra de la que no tengo Más que el polvo del camino Cacau, que puedo hacer, te quedo o te voy, yo me quedo afuero con mi tierra Mi tierra, mi tierra tiene naranjos, y tres mares que la besan Mi tierra, mi tierra tiene una flor, como cualquier tierra tiene La flor de la libertad, que no se pudre ni muere Mi tierra, mi tierra Dime de que tierra vengo Dímelo tu buen amigo Tierra de la que no tengo Yo si quieres te lo digo Cacau, que no tengo Cacau, que no tengo Venenosa 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 Dime de que tierra vengo Dime de que tierra vengo Dímelo tu buen amigo Tierra de la que no tengo Ven y cántala conmigo Ven y cántala conmigo Dime de que tierra vengo Dímelo tu buen amigo Dímelo tu buen amigo Tierra de la que no tengo Más que el polvo del camino Más que el polvo del camino Más mambo Mucho mambo Y que vive el meregue El jefe Pues son montadas Pero dime quién se patrocina Averrado como el burro de Chucho Averrado como el burro de Chucho